Frigerio, Rogelio Frigerio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. ¿Votan el 13 de agosto? Se decidió, el oficialismo en la provincia decidió pegar las elecciones provinciales con las nacionales. Digamos, Entre Ríos está justamente entre dos afluentes, que es Larreta y Bullrich. ¿En cuál estás vos? Bueno, yo creo que Entre Ríos es la muestra de que hay que priorizar en qué están de acuerdo y no en las diferencias. De hecho, están de acuerdo en que vayamos con una sola lista, que tengamos también no solo un solo candidato gobernador, sino también una única lista de diputados nacionales. Yo todo el tiempo trato de plantear las coincidencias que hay entre dos dirigentes líderes de Juntos por el cambio, que tienen mucho para aportar, con una gran experiencia en la gestión, con mucho conocimiento en la gente, con la humildad de haber hecho una autocrítica de nuestro paso por el gobierno. De hecho, está claro lo que dijo Eugenio recién, ¿no? No podemos manejarnos con el tema de los planes sociales como lo hicimos en nuestra gestión. Tenemos que claramente romper con la intermediación que siguió existiendo en el gobierno de Cambiemos. Ahí tenés un punto de encuentro claro, concreto, entre los dos candidatos para las PASO de nuestra fuerza. Quiero preguntarte algo del tema judicial. Ayudame con esto, Lucía. Urribarri, con causas de corrupción, fue muy protegido por la política entrerriana. Es más, la fiscal fue apartada finalmente. Sería Goyeneche, la fiscal anticorrupción. ¿Qué pensás de todo eso y qué se puede hacer o qué harías vos particularmente? Bueno, primero plantear que es esta misma justicia la que condenó por primera vez, creo, en la historia, a un gobernador, a un exgobernador en este caso. Yo tengo la costumbre de no meterme en los fallos de la justicia. Yo creo realmente en la independencia de poderes y creo que esa defensa de la república, la independencia de poderes, obliga a los políticos, a los dirigentes políticos, a no opinar sobre los fallos de la justicia. Claro, pero medio que la corrieron, ¿no? Lucía, le hicieron un jury. Un jury, eso hoy está en la Corte Suprema de Justicia que va a ser la que determine si la fiscal huelga o no a su función. Ahí el tema también, Frigerio, es que muchas veces lo que se ve con estos procesos, sí llamó la atención que termine condenado Sergio Urriba. En una de las causas, sí, en dos causas grandes pendientes. Por corrupción, por eso sí, las justicias provinciales no terminan siendo una suerte de brazo que ayuda al poder ejecutivo, sobre todo cuando permanecen muchos años en el poder. Suele pasar, en Terriós hace 20 larguísimos años que gobierna el mismo espacio político, suele confundirse en la Argentina muchas veces la división de poderes y se termina muchas veces eligiendo jueces amigos, amigos del poder, y no los más probos. Son cosas que tenemos que cambiar. Ahora, Frigerio, quiero... San Juan ganó Orrego, terminó varios años, dos décadas de gobierno del peronismo. En San Luis, Poyigana, en Juntos del Cambio, y termina 30 años de los Rodríguez A. Y en Entre Ríos ustedes tienen 20 años de peronismo. ¿Cómo se le dice a la gente, cómo le dicen ustedes a la gente, que es tiempo de un cambio allí en la provincia, que más o menos el peronismo tiene algunos resortes para poder e intentar quedarse en el poder? No, es la gente la que está harta, es la gente la que se cansó de apostar siempre por los mismos sin obtener resultados. Entre Ríos es una provincia que hace poco más de 100 años le peleaba de igual a igual a Buenos Aires, el liderazgo de la Argentina, tenía un protagonismo a nivel nacional que perdió. Hoy es una provincia estancada, es una provincia que se ha transformado en la hermana pobre de la región centro, muy lejos del desarrollo en términos relativos de Córdoba, de Santa Fe, incluso ahora de Corrientes. Es una provincia que tiene, te doy un solo dato, el 50% del empleo formal de Entre Ríos es empleo público. La media nacional es 37%. Santa Fe tiene la mitad de empleados públicos por cantidad de habitantes que Entre Ríos. Ahí tenés el origen del problema, es un gobierno que ya lleva 20 años que no ha apostado al desarrollo, a la producción, a los emprendedores, a las pymes, a los productores en general. Justamente es algo que no se entiende visto desde afuera de Entre Ríos. Tiene alguna de las ciudades que tiene el mayor nivel de pobreza del país, Concordia por ejemplo, y es una provincia que cuando uno la recorre ve que tiene un montón de potencialidades. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Malas decisiones de políticas públicas, sin duda, porque vos fíjate que con las mismas condiciones macroeconómicas nacionales, que han sido bastante malas en el último medio siglo por lo menos, hay provincias que han crecido más que otras, hay provincias que han aprovechado más su potencial que otras. Entre Ríos es, permítime, yo conozco todas las provincias de la Argentina por mi trabajo profesional y por haber sido Ministro del Interior. No hay ninguna provincia que tenga una diferencia tan grande entre lo que es y lo que puede ser, como es Entre Ríos, que vos bien lo planteás. Hay que hacer buenas políticas públicas, políticas con sentido común, políticas que fomenten el trabajo. El principal pedido de la gente en Entre Ríos es laburo. Hoy estuve recorriendo barrios humildes en Concordia, varios barrios de los más postergados. El tema que te piden es laburo, trabajo, trabajo. La gente quiere salir adelante. La pobreza de ciertas partes de Concordia es africana. Es tremendo, es la ciudad con más pobres de la Argentina, pero no es la ciudad más pobre de la Argentina. Nada que ver, es una ciudad con un potencial enorme. Con la particularidad de que hoy tiene un índice de pobreza muy alto y un índice de desocupación bajísimo. Creo que tiene menos de 4% de desempleo, Concordia. Tiene que ver claramente con la calidad de trabajo que hay ahí. Pero te quería preguntar, Rogelio, porque buena parte de las medidas o de las decisiones para hacer productiva una provincia tienen que ver con retenciones, impuestos, incentivos que van a depender de un gobierno nacional. ¿Qué es lo que puede hacer un gobernador para cambiar esa realidad? Muchísimo. A veces me preguntan... Bueno, yo he tenido una actividad en la política las veces que he estado en la función pública, siempre a nivel nacional. Y muchos me preguntan por qué elegís ir a tu provincia y querer transformarla. Porque la gente no sabe la increíble capacidad de transformación que puede tener un gobernador. El gobernador es responsable de prácticamente el 100% de la educación pública, del 100% de la salud pública, de gran parte de la inseguridad, salvo los delitos federales, de la infraestructura, de generar condiciones para que haya más trabajo. Por supuesto que también... ¿Y eso ha pasado a medidas? Pero, digo, ahí está la diferencia de lo que le pasa a Terrios respecto a otras provincias que han crecido más, aún con las mismas condiciones macroeconómicas. Hay mucho para hacer. Tenemos que bajar los impuestos provinciales. Tenemos que bajar las trabas burocráticas. Tenemos que dejar de ser la provincia con la electricidad más cara, siendo una provincia que genera electricidad en salto grande. Hay muchas cosas que no tienen sentido. Quiero aprovechar el tiempo y ir por muchos temas. Vos fuiste ministro del Interior. Hubo un pacto fiscal con todos los gobernadores para bajar, entre otros, ingresos brutos. En 3, 2, 1, los gobernadores, lo firmado, lo borraron con el codo y empezaron a subir. ¿Qué haría un gobierno de Juntos por el Cambio diferente con los gobernadores que quizás no son de su signo? Y te agrego algo al changuito del ex ministro del Interior. Porque un reproche es, les dieron demasiado, pronto, demasiado dinero con la coparticipación y las deudas. Y entonces los gobernadores se recostaron en lo dado. Y después, ya que pagaste mal, a mi cariño tan sincero, como dice el valsecito, hicieron pito catalán. Había que tenerlo más corto. Acordate que nosotros asumimos con un fallo de la Corte una semana antes de asumir, donde la Corte decidió devolverles el 15% que le había sacado el kirchnerismo en el 2008. El 15% de la coparticipación es una torta de plata. Y fue 15 días antes de asumir. Ni siquiera nos dejaron discutir y negociar con las provincias las responsabilidades. Porque las provincias eran merecedoras de ese 15%. Se lo habían robado. El kirchnerismo le había robado ese 15%. Ahora es cierto también que cuando le sacaron el 15% aumentaron exponencialmente las transferencias discrecionales del poder central a las provincias. Y hay muchas cosas que empezó a hacer la Nación que antes estaban en manos de los gobiernos provinciales. ¿Qué haría un eventual gobierno diferente? Bueno, ahora ya está. Ahora ya tienen el 15%. Fue una decisión de la Corte Suprema inapelable. Hoy lo que hay que hacer es retomar ese pacto fiscal, ese acuerdo fiscal. Yo tuve el honor de liderarlo. Así que creo que hay que sentarse. Ahora yo, si soy gobernador, me voy a sentar del otro lado y lo voy a promover. Ahora va, puede cambiar esto con un escenario que contamos el otro día que puede llegar juntos por el cambio a gobernar con 10 gobernadores propios y con 12 quizás sumando aliados. El próximo gobierno no va a tener la situación dificilísima que tuvo el gobierno de Cambiemos en el 2015. Nosotros fuimos claramente el gobierno más débil del último siglo en la Argentina. Tuvimos un tercio de los diputados, nada más un quinto de los senadores, uno de cada cinco. Y tuvimos cinco gobernadores sobre 24. Eso no había ocurrido antes en la Argentina y no va a volver a ocurrir ahora. Juntos por el cambio probablemente tenga mayoría. No, seguramente va a tener mayoría en la Cámara de Diputados. Va a estar parejo en el Senado. Va a tener varios gobernadores, esperemos, más que los que tuvimos en su momento. Va a ser otra relación de fuerza. Yo creo que vamos a poder encarar cambios mucho más profundos que los que se pudieron encarar porque vamos a tener más volumen político, una base de sustentación política mucho más amplia. Y en ese entramado, o en esta estructura nueva de poder, ¿dónde lo ves a Mauricio Macri? Bueno, donde él decida estar. No sé, ojalá que pueda brindar la experiencia que tiene, los contactos internacionales evidentes que tiene. Yo creo que tiene mucho para aportar. En Argentina no estamos acostumbrados a expresidentes que se pongan al servicio del país y se pongan a ayudar desde lo que puedan a las gestiones. Y me parece que es un buen momento para tener otro tipo de expresidentes trabajando por los argentinos. ¿Imagina igual su gobernación si el presidente es Larreta o si la presidenta es Bullrich? Yo creo que sí, insisto con que... Yo creo que son muchas más las similitudes que las diferencias. Es evidente que estamos frente a una PASO, que no estamos acostumbrados a este tipo de competencias. Por suerte las tenemos. Hay una ley de PASO que le cuesta mucho a los contribuyentes. Salen muy caras las elecciones. Usémoslas, usémoslas para que sea la gente la que elija quiénes de nosotros quieren que los representemos, quiénes representamos mejor las ideas, los valores. ¿Quiénes de nosotros cree la gente que tenemos más capacidad para ganarle al adversario político, que es el populismo, el kirchnerismo? Yo celebro que haya PASO, no estamos acostumbrados a las PASO. Claramente hay que buscar diferenciación, pero en el fondo de los temas, los valores y las ideas las comparten. Y yo estoy convencido, porque además hablo permanentemente con Patricia y con Horacio, que el 14 de agosto vamos a estar más juntos que nunca. Independientemente de lo que quiera cada uno, es lo que la gente nos pide, que estén juntos, que no se peleen, que cinchen todos para el mismo lado para sacar a la Argentina adelante. Es un clamor de la gente. Frigerio, gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarme. Vamos a hacer una tanda, por favor.